Son muchas las personas y principalmente mujeres las que hoy día están dedicando tiempo completo al cuidado de una persona enferma, de un paciente. Esta es una realidad que hoy día es de alta relevancia en el mundo de la salud para nuestro país y es un tema del cual tenemos que hacernos cargo. Estas personas que están al cuidado muchas veces, yo diría muchísimas veces, deben postergar su vida personal en pos del cuidado de ese ser querido de esa persona. Y no solamente eso, sino que también sufren de problemas de salud, no solamente físicos, sino que también emocionales. ¿Qué está pasando hoy día con los cuidadores de pacientes en nuestro país? ¿Cuáles son las garantías que el Estado de Chile les da para poder apoyarlos en esta gran labor de la salud? Es el tema que conversamos a continuación con tres invitadas a quienes quiero presentar. Está con nosotros Mariela Cerey, gracias Mariela por estar hoy día con nosotros en el programa. Ella es presidente, presidente de Nacional de Yo Cuido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jessica Cubillos también, muchas gracias por estar una vez más en el programa Fundadora y Vocera de Caminemos por Ellas y Ellos. Y nos acompaña Verónica Contreras, ella es directora de la Fundación Apost, ¿no es cierto? Y podríamos decir que Apost es amor para apostrados. Y cuidadores. Y cuidadores. Por lo tanto, hay algo nuclear, ¿no es cierto?, que las une a todos ustedes, que es el cuidado justamente de aquellas personas que hoy día necesitan apoyo en sus enfermedades. Fíjate, para introducir el tema y todo lo que ustedes están haciendo, es bueno hablar desde la experiencia. Yo creo que cada vez que hablamos de la experiencia y contamos cómo hemos vivido cierta parte de nuestra vida, de las cosas que han significado o que han sido para nosotros muy dolorosas, pero de las cuales también hemos superado, hemos salido adelante, la gente aprende. Por lo tanto, me gustaría que en un tiempo pudieran ustedes, quizás, Maril, a partir tú que estás ahí, contándonos un poquito de tu experiencia desde esta plataforma o desde tu mirada del cuidado, ¿no? Bueno, la asociación en sí partió por mi hija, mi hija Amelia, bueno, ya falleció ahora en diciembre y nosotras ahí partimos en Villa Alemana, Quinta Región, y nos dimos cuenta de que no había nada para las mamás o cuidadoras de algún hijo, en este caso, que tuviese algún grado de dependencia o discapacidad. Mi hija nació, bueno, trago meconio, 100% dependiente, yo profesora general básica, donde ya no podía ejercer porque era dependida 100%, y ahí es cuando empiezas a golpear puertas y te das cuenta de que para una mujer profesional que más encima se había casado, el porcentaje de vulnerabilidad te deja fuera de todo tipo de ayuda social, incluyendo a mi hija, que ella es la que tenía discapacidad, pero tampoco recibía ningún tipo de ayuda. En ese momento fue cuando, bueno, nos acercamos a ciertos políticos allá en la comuna y, bueno, y dijeron que realmente la única forma de que vieran esta problemática y que se dieran cuenta de que era algo que no solamente le pasaba a mi hija y a mí, era organizándose. Claro. Y así partió la historia de Yo Cuido, producto de, claro, de una madre desesperada bajo un sistema que totalmente le cerró todas las puertas, que en este caso fuimos nosotras, y te das cuenta de que no somos las únicas, que son miles de familias a lo largo de todo Chile y más allá, que ya esto es una problemática que cruza fronteras y que es el tema del cuidado. O sea, acá no existen políticas públicas que protejan a las familias, no hay políticas públicas que nos den algún tipo de oportunidades, simplemente nos cierran las puertas y quedamos afuera de todo tipo, o sea, quedamos afuera del sistema, afuera totalmente del sistema. Y siendo que la mayoría de las mujeres, por lo menos de Yo Cuido, estamos en edad laboral. Exacto, absolutamente. Entonces, generalmente, todo se enfoca o a adultos mayores o a los muy pequeños, porque todavía supuestamente son rehabilitables. Pero hay un proceso que es el más largo, que es cuando hay un vacío tan grande y ahí es donde está como el, como decía, un vacío, un vacío legal, un vacío donde nadie se está haciendo cargo y nosotras como organizaciones relacionadas con el cuidado hemos dicho esto ya basta, hay que hacer algo y los únicos que saben lo que hay que hacer y lo que necesitamos somos nosotros mismos. Obviamente. Jessica, ¿en tu caso? Bueno, de la misma forma realmente, o sea, a través de la Luciana yo llego a este mundo, las organizaciones civiles relacionadas con pacientes, relacionadas con el tema del cuidador. En mi caso particular, mi hija tiene una enfermedad poco frecuente, por lo tanto, tenemos dos aristas. Una, el tema de la enfermedad poco frecuente, en donde en Chile obviamente se conoce muy poco de este tipo de enfermedades poco frecuentes o raras y el tema del cuidador, que es algo que uno viviéndolo no sabe que existe y no le pones nombre, no le pones etiqueta porque simplemente dice, yo soy la mamá, yo debo cuidarla, pero va más allá de eso y es lo que no hemos dado cuenta nosotros como organizaciones en el fondo. Jessica, pasa en el caso de las mamás, Mariela ya lo ha definido muy bien y tú también, pero hay otras familias en que uno de los hermanos, por ejemplo, toma el rol de cuidador y de repente ha pasado, yo conozco historias, son tres, cuatro hermanos y la hermana es la que empieza el cargo y después los otros se dejan ya, entonces tú te haces cargo de la mamá, del papá o de algún familiar. Es que no es algo que se hable. A eso voy, yo creo que es un tema que tenemos que, o sea, que no queda solamente el concepto, y eso es súper importante, que son las mamás solamente las cuidadoras, sino que cuidadores hoy día puede ser hasta un vecino, o sea, puede ser hasta un vecino que ve que el abuelito que está al lado no lo vienen a ver nunca y él se compromete y va todos los días y al desayuno y hay muchos casos así, más de los que estamos suponiendo hoy día. Hay muchos más casos, hay casos que creo que cada uno de nosotros debe conocer seguramente en su entorno más cercano. Absolutamente. Como bien dices tú, el cuidador no solo recae este rol en nosotras las mujeres, en nosotras las madres, las tías, las abuelas, las hermanas, sino que un cuidador obviamente también puede ser un amigo, un familiar cercano, un vecino y es un rol que queriéndolo o no nos va a tocar a todos en un minuto. Absolutamente. Vamos a ser cuidadores o vamos a ser cuidados. Exacto. Entonces evidentemente las políticas públicas, como bien mencionaba Mariela, deben en este minuto ser tema país, no es un tema de un sector solamente, esto nos toca a todos. Es totalmente transversal. A todos y totalmente transversal. Verónica, ¿en tu caso? Yo conocí la vida de los cuidadores cuando, bueno, yo tengo doble experiencia. Mi primer hijo nació con una patología no diagnosticada. Fui mamá muy joven, después Boris falleció a los 13 años. Era un niño mal neurológicamente, no hacía nada. Ya no se conectaba tampoco. Duró 13 años, falleció. Y ahora me toca de nuevo, de nuevo con un nuevo hijo, quedé embarazada con el dispositivo, porque yo no tuve la opción de operarme. No había una opción de decirme, soy prioridad en esterilizarme. De esterilizarte. Porque yo sabía que si yo quedaba de nuevo embarazada, podía correr el riesgo de tener otro hijo, también con una patología neurológica y daño también físicamente. Se dio, quedé embarazada. Mi hijo tiene ahora 7 años. Estuvo muy mal, un año y 7 meses hospitalizado, con tráqueo, gastro. Tráqueo estomía, gastro estomía. Sí. Y lamentablemente esperando un sistema vulnerando todos tus derechos, porque no me podía llevar a mi hijo, porque el sistema, lo que pasa es que el programa, hay un programa que se llama hospitalización domiciliaria. Sí. Ese programa solamente accede, cuando una persona se vea de alta, un niño se vea de alta de la casa, recién tú accedes a un BIPAP. Correcto. O si no, te dicen, tú se tenga 4 millones, se lo compra y te damos de alta a tu hijo y te lo llevas. Son los equipos que van a instalar. Ahora, claro, hay un tema. Son hartos programas que están, pero están todos mal hechos, están todos a media. Verónica, coincidiendo la oportunidad que tienen Jéssica y Mariela, Verónica, claro, hay un tema de dedicación, ¿no es cierto?, de tiempo, de dedicación. En el caso de Mariela, tú eres profesora, me imagino que decir también a la carrera, le pongo pausa a mi carrera y no sé por cuánto tiempo, porque tengo que estar dedicado a mi hijo. Es que, insisto, no hay opciones y no es algo que se hable en las familias. Pero hay un tema de tiempo, del tema profesional, pero quiero ir a otra área también, porque quiero levantar todo lo que está acá, porque es mucho. Es mucho. Y es importante que la gente que está en la casa lo entienda. Está eso, pero también está la enfermedad del cuidador, y quiero ir ahí. Porque cuando el quinesiólogo tiene que levantar a una persona, en los cinco años de quinesiología le enseñan cómo mover, cómo hacer todo. Un cuidador parte de la nada. Le dicen, acá está el paciente, cuídelo. Y te puede pasar en cualquier minuto. Por eso te digo. Entonces, tenemos cuidadores hoy día con problemas de espalda, por ejemplo, con problemas emocionales importantes, hasta con depresión. Entonces, hay otra arista también, que es población joven, la mayoría, sana, en edad productiva, y que está enfermándose. Claro. Si me pueden contar un poquito de eso también, que creo que también es un tema muy fuerte. Es un tema fuerte porque la gente no lo ve. Ya es algo que se vive a puertas cerradas en las casas. Recién ahora, nosotras, por medio de la organización y de todo el movimiento que hemos estado haciendo, hemos logrado que la gente se dé cuenta de que existe esta persona que tiene que cuidar a otra. La teletón, cuando hablamos de discapacidad o dependencia, el común denominador piensa solamente en la teletón. Pero nadie ve mucho más allá de la persona en una silla de ruedas. Todo esto de camino nos ha mostrado que existen muchos tipos de discapacidad, que hay mucha ignorancia de la ciudadanía en general. O sea, uno mismo, antes de vivir la discapacidad, realmente es como, no existe. Entonces, nosotros eso es lo que estamos tratando de crear, una conciencia de que, por favor, no esperen que te pase para hacer algo. A nosotros nos tocó, ¿ya? Nos tocó vivirlo, nos tocó, cuando nos llega el diagnóstico, hacer todo sola y empezar a buscar redes porque no existen. Entonces, tenés dos opciones. O te quedáis en la casa llorando, sufriendo, la realidad que te tocó, o tomás esta realidad y tratás de hacer algún cambio. Y acá, perfectamente, y con harto orgullo, somos muchas mujeres, y la mayoría mujeres, pero también tenemos hombres ahí en nuestras líneas, de que estamos tratando de hacer algo. Porque ya, la verdad que la familia ya nos da abasto. ¿Cuáles son los objetivos, entonces, Mariela, Jessica y Verónica, respecto de ese cambio que se tiene que dar, para que estas condiciones vayan cambiando radicalmente? ¿Por qué están peleando? ¿Cuáles son los cambios concretos que se tienen que dar? ¿A nivel legal, a nivel de políticas de salud? No sé. Mira, nosotros, por ejemplo, estamos con la modificación de la ley 20.422, que es sobre la discapacidad específicamente, y esta ley lo que buscamos es que se reconozca el rol del cuidador. Ok. Donde hay algunos derechos que están ahí, que es como, por ejemplo, capacitaciones, preferencia en salud, cursos de perfeccionamiento, etc. O sea, nosotros lo que estamos buscando, con esta modificación, primero, que se reconozca que existimos, para luego poder empezar ya a hincar el pie, a que se cree una ley que crea un sistema nacional de apoyo y cuidado para todos, de forma transversal, porque está una problemática, como usted decía, que le puede tocar a cualquiera en cualquier momento, y no importa la cantidad de plata que tenga. Si está en Izapre, en Capredena, da lo mismo. Acá la familia se empobrece, cualquiera. Jessica, existen algunos modelos donde podamos observar algo mejor, países que ya estén quizá kilómetros adelante de nosotros, porque tú decías recién, María, cuando partió hablando, María, le decías, no solamente nosotros, sino que además hay muchos con los que tenemos contacto en otros países. Tiendo a pensar en América Latina, digamos, pero me imagino que en otras partes del mundo debe haber una política distinta. Están mirando por otro lado ustedes cuando están pensando en cómo hacer las cosas acá. Bueno, España tiene un sistema muy bueno en temas de cuidadores. Ellas tienen ya políticas públicas protegiendo al cuidador. Primero se reconoce al cuidador. Se reconoce al cuidador. Bueno, cortito, aquí también en Chile, nosotros como Fundación Apos, recién también tenemos el proyecto del Día del Cuidador en Chile. Correcto. Ya también se está trabajando en eso. De nuevo me muevo a lo de España. España ya tiene políticas públicas, como te dije, sobre el cuidador informal. Ellos tienen un sueldo, tienen mucho apoyo, tienen una red de apoyo tanto en enfermería, psicólogo, harto para el cuidador. Aquí en Chile solamente los programas están destinados hacia la persona que cuidamos. Entonces nosotros estamos quedando de lados. Estamos enfermando igual y nadie está reconociendo la labor de nosotros. Y ahí empieza el síndrome del cuidador. Quien está reconocido en Chile y se está diagnosticando. Es el apoyo que se puede dar a los cuidadores y lo que significan los beneficios para un Estado, para un país. Primero, porque las personas que están hoy día con problemas de salud están bien cuidadas, ¿no es cierto? Técnicamente mejoras el perfil del cuidado. Y por otro lado, cuidas a los cuidadores. Por lo tanto tienes una tasa de enfermedad de los cuidadores mucho menor. ¿Te fijas? Tienes un sistema mucho más controlado. O sea, nosotros necesitamos una salud preventiva. O sea, nosotros necesitamos que después nos vengan y nos diagnostiquen. Esta enferma tiene depresión. Lógico que vamos a tener depresión si está 24-7 la mayoría encerrada en las casas donde no puedes trabajar, donde no tienes vida social. Alteraciones del sueño, ciclo de vigilia, enfermedad crónica. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un acompañamiento. Nosotros necesitamos que desde que se entrega el diagnóstico, independiente de la que sea de la persona, haya un acompañamiento donde te digan, ¿sabes qué? Esto es lo que existe, esto es lo que puedes hacer, estos son los programas, ya, pero eso, nada. Como tú decías en un principio, era como te entregan el diagnóstico y vayas a llevar a la casa. Claro, ve usted cómo lo hace. Entonces, cuando ya te das cuenta que se te empiezan a acabar las licencias psiquiátricas, porque eso es lo que pasa, se te empiezan a acabar las licencias psiquiátricas, ya el compín ya no responde, no tienes dónde más sacar recursos, se te va todo, se te derrumba todo lo que tuviste, todos tus sueños, toda tu vida se derrumba. Y se derrumba y es súper, porque al fin y al cabo, la persona que uno cuida es la persona que más ama en el mundo. Entonces, hay una dualidad muy grande. O sea, son nuestros seres amados, que si no los cuidamos nosotros, nadie los va a cuidar. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es que en este Estado, en cualquier gobierno, si estamos hablando de problemas de Estado, en una política de Estado, que den oportunidades. Ya en este momento, o sea, nosotros no queremos que nos regalen las cosas, nosotros queremos que existan cosas que nosotras podamos hacer de acuerdo a esta nueva realidad que nos tocó. Los tiempos son tan limitados. Uno no sabe cuánto tiempo va a estar con nosotros la persona. Pero por lo menos el tiempo que estén, queremos estar tranquilos. Y eso no nos están permitiendo. Tenemos que estar acá, tenemos que estar luchando, tenemos que estar saliendo a las calles. No, nosotros queremos estar tranquilos en nuestras casas cuidando y pudiendo ser personas, porque ni siquiera eso somos. Mariela, y en base a lo que estás diciendo, tomo el pie, a propósito de que hablaste de marcha. Ustedes están planificando o están planeando una actividad importante para noviembre. Noviembre, para noviembre. Y nos gustaría que hablaran un poco de eso, también convocaran y hablaran con las personas de qué se va a hacer, cuáles son las expectativas y que esto se movilice, que vamos a movilizarse. Mira, el Movimiento de los Cuidadores empezó el año pasado, ya llevamos un año como organizaciones, somos siete organizaciones. Son siete bajo el paraguas de los cuidadores. Movimiento del Cuidadores. Ya, esas organizaciones son Yo Cuido, Yo Cuido Chile, está Caminemos por Ellos y Ellas de Síndrome de Red, está FEMPOT Chile, tenemos a Fundación Linfangioma, está la Asociación Duchenne Chile y Fundación APOS, también Menkes, ahí están las siete organizaciones. ¿Y esta actividad es el 9 de noviembre? ¿De noviembre, sí. ¿Dónde? En todo, en todas partes, ahora es de año, en todos lados de Chile y Latinoamérica también. A ver, yo te voy a hablar de Santiago, María Lenguago, te habla de Valparaíso y ahí te vamos intercalando información. Yo solo quisiera recoger una mínima cosa, que todas estas buenas intenciones que tú ves aquí no vienen solamente de alguien que quiere motivar al televidente, sino que somos mujeres y hombres que queremos remecer al Estado de Chile. Necesitamos que no sea algo que se crea que está de moda, porque de pronto hay ciertos temas que se toman de esa manera y esto es serio, y esto es tan serio que está gente muriendo por tener un síndrome del cuidador. Hay ancianos que se están suicidando y es un hecho, es una realidad, una realidad que no queremos que siga ocurriendo y donde necesitamos que efectivamente las políticas públicas actuales estén escuchando a estas mujeres, a los hombres que estamos detrás de esto, porque no se pueden hacer políticas públicas solo con la buena voluntad de quienes tienen el poder de decisión, la toma de decisiones, sino que desde la experiencia misma. Se deben materializar. Esta es una problemática extremadamente... Nosotros necesitamos acá que todos los ministerios trabajen de forma conjunta, o sea, acá estamos hablando de problemas de trabajo, de salud, de vivienda, de todo, de transporte, educación, o sea, nosotros lo que necesitamos es que la gente que está en el poder en este momento se siente a escuchar una problemática que hay en el país y donde no se están haciendo cargo. Se siente a escuchar, se siente a escuchar a partir de esta actividad que ustedes van a hacer en noviembre, pero a partir de otras instancias me imagino que han golpeado puertas, han hablado con políticos y todo. ¿Y hay recepción? Es el momento para decirlo. ¿Quién es la... A ver, por lo menos allá en la quinta región nosotros hemos tenido... Por ser de región, yo creo que de repente nos han escuchado un poco más, así como para... por eso, aparte como la problemática era como... Ay, ¿qué es esto? Le llamó la atención, recibimos ayuda de algunos políticos, pero son del otro lado, del otro lado de gobierno. Entonces, igual ha sido un poco más difícil porque hay que entrar a explicar de que esta es una problemática que no tiene color político. Absolutamente. Es una problemática súper política, porque hablamos de políticas públicas, pero no está politizada. O sea, y le diré que no se politice. Y por favor, o sea, esto es más que todo el llamado que yo le hago a los políticos. O sea, esto no es... Nosotros queremos que apoyen, que se sumen, que aporten. Acá nosotros no necesitamos políticos que quieran brillar por su cuenta. Acá lo importante son las familias, las familias que están sufriendo, las familias que tienen alguna persona de cuidado y que ellos se pongan a la... Los políticos se tienen que poner a la disposición de estas familias y de estas organizaciones. Bueno, ese es el llamado que hace hoy día desde Doctor en Casa, Mariela, Jessica y Verónica. Muchísimas gracias a las tres por estar hoy día con nosotros, por las causas que están... por las que están trabajando tan noblemente y por todas las personas que sé que están trabajando con ustedes. Hoy día ustedes en el programa son cara visible, pero sabemos que hay un equipo tremendo detrás de cada usted. Falta lo de las regiones de la marcha. Un recordatorio de la marcha. ¿Recordatorio? Es el 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana desde Plaza Italia hasta Plaza Argentina que está a media cuadra de La Moneda. También está Valparaíso, Quinta Región. Sí, nos vamos a juntar, bueno, obviamente el mismo día, a la misma hora, pero nos juntamos desde la Plaza Nidal Pinto. Vamos a caminar ahí, a caminar o como sea, pero vamos a llegar al Parque Italia donde vamos a hacer también un evento donde estamos invitando a otras organizaciones a que participen. Y piensa, la idea acá es que se entienda que es una marca extremadamente familiar y que nos vean, ¿sabes esto? Región metropolitana, Quinta Región Valparaíso y resto del mundo. Perú. Y a Verónica hablar del resto de Chile y del mundo. No, cuéntanos también eso. Mira, por lo menos hay tres países que han confirmado, todavía quedan algunos, pero todavía se está como tramitando. Ya. Los que están confirmados es Perú, tenemos Argentina y tenemos a México. Perú, México, Argentina. Sí, esos son los tres confirmados. Me dicen, me están diciendo que tienen un Facebook también. Sí, el Movimiento de los Cuidadores. Cosa, Facebook, entonces puede entrar en Movimiento de los Cuidadores. Instagram también, Movimiento de los Cuidadores. Y ahí también pueden conocer las otras ciudades que va a estar la marcha el mismo día a la misma hora. Perfecto, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y felicitaciones a este gran Movimiento de los Cuidadores que hoy día ha estado en Doctor en Casa. Recuerde que este programa y otro segmento de nuestro programa, ustedes los pueden revivir. Los pueden ver de nuevo en www.doctorencasatv.com. Y así también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también con programas en YouTube, en nuestro canal. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Gracias por ver el video.